Estamos ya aquí en la cocina, gracias, Anitza con el chef Elisa Fernández de Lintecup nos visita con una receta exquisita y deliciosa. Vamos a estar haciendo Elisa un ribeye con salsa de hongos y papas baby. Muy buenos días, primero que nada Elisa. Vamos a poner en pantalla los ingredientes para que las personas en casita tomen nota y así entonces ellos puedan preparar también su ribeye. Vemos entonces ahora para el asado necesitamos 12 onzas de ribeye, 2 cucharadas de mantequilla de ajo, sal compuesta, cantidad necesaria. Aquí se guste, romero, samad, perejil y finamente picado, sal y pimienta recién molida. Para nuestra salsa de hongos veamos los ingredientes. 4 onzas de hongos portobelo, 2 onzas de hongos crimini, 4 onzas de hongos shiitake, 3 onzas de hongos anacates, 4 onzas de hongos champiñones, una taza y media de crema, un cuarto de taza de salsa teriyaki, un tercio de taza de vino blanco, media cebolla morada, dos dientes de ajo, bien picaditos, una cucharadita y media de mostaza dichon, dos cucharadas de cilantro y un cuarto de taza de aceite de oliva. Tomen nota por favor, para las papas, 8 papas baby, precocidas sal, 2 ajos, cucharadita de salvia fresca, una cucharada de tomillo fresco, una cucharada de perejil fresco, dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla. Yo sé que es mucho esta mañana, pero tomen nota y luego la receta la vamos a colocar también en nuestras redes sociales para que usted si la tenga y pueda apuntar más tranquilito todos estos ingredientes. ¿Verdad? Un platillo completo el que hacemos hoy en Milba, la mañana. Ahora sí, entonces Elisa, vamos a comenzar. Vamos a poner nuestra sartén, a la temperatura tenemos a fuego intermedio, no muy fuerte para que no se van a quemar lo que va a ser nuestro ajo y cebolla. Vamos a agregar nuestro aceite de oliva, ya suficiente aproximadamente, dos cucharadas. ¿Aquí qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a ahorrar nuestra salsa de hongos, en lo que se precalienta nuestro aceite. Tengo aquí a mi parrilla lista, tengo un filete acá de ribeye que es un corte de importación sabroso. ¿Y cuál es la diferencia entre un ribeye, un lomito, algún corte que nosotros tengamos aquí en Guatemala? La cantidad de grasa, la cantidad de grasa que tiene en este corte en específico, tiene un poquito más de marmoleo que llamamos a la cantidad de grasa que tiene el corte. Y eso es lo que le hace también muy sabrosa. Muy sabrosa porque la parte que lo nutre le da sabor al corte también. Al corte. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sellarlo para que no pierda todos sus jugos, que es lo que hace que tenga mucho más sabor. Vamos a retirar esto de acá. A ver si quieres yo te lo voy a hacer. Gracias. En lo que está nuestra carne, ya calentó nuestro aceite, vamos a agregar primeramente lo que es nuestra cebolla. Para nuestra salsa de hongos. Vamos a dejar que se comience a cristalizar un poco. Y vamos a agregar nuestro ajo finamente picado. Perfecto. Agregamos nuestra sartén. Uno nunca falla con una salsa de hongos, ¿verdad, Elisa? No, no. Y es exquisita. Deliciosa acompañando a un bistecito, a algún tipo de carne, ¿verdad? A un pollo, a un pescado. Y esta salsa se presta para todo tipo de carne. De carne. Si la queremos, esta salsa de hongos, algo cítrico para pescados, podemos agregarle un jugo de naranja. Ah, perfecto, para darle un poquito más cítrico, como tú mencionas. Así es. Ya que tengo acá, comienza ya a cristalizarse. Voy a agregar lo que es mi vino. Sí, es todo vino blanco. Sí. Para que evapore. Ahí lo dejamos hasta que empiece a evaporar. Ya, comienza a evaporar. Un poquito de la intensidad. Se recomienda en el corte de ribay que tenga, este, sea un corte, que la opción sea de tres cuartos o término medio. Ok. Vemos acá, vamos acá, vamos acá, cuando comienza ya nuestro corte a sacar un pequeño líquido, vamos a darle vuelta. Es que ya está... Para dejarle un marcaje y que no pierda todos sus jugos y sus características. Venga. Acá, en este sentido, vamos a sazonar. Ah, ok. Esta es mi sal compuesta, que tiene vino, hierbas aromáticas. ¿Qué vino tiene? ¿Vino tin? Es vino tin. Porque está rosadita. Ah, sí, sí. Es un proceso que lo humedecemos con el vino. Lo metemos a horno para que vuelva a su estado natural, otra vez la sal. Y ya impregne de color y sabor. Ah, ¿qué hierbitas tienes ahí? Se puede saber. Tiene samad, tiene cilantro, este... Perejil. Perejil. Entonces, ustedes se pueden agregar otras más. Acuérdense que todas las hierbas finas, y probablemente frescas, le dan aroma a los platillos. Claro. Qué rico, nunca se me hubiera ocurrido. Pero por eso estás aquí tú, para enseñarnos esos secretitos que van a ser de nuestros platillos más deliciosos. Claro que sí. Ya está reduciéndose bastante mi vino, ¿sí? Se dan cuenta, también ya está tomando color, también le da color a la cebolla morada. Aparte, tiene sabor característico, también le da color a la preparación. A las... Exacto. ¿Sí? Lo voy haciendo acá. Huele delicioso. Poco a poco se van incentivando los sabores. Sí, entre la carne y el ajito y la cebolla y el vino, estoy pero que ya me estoy saboreando. No, no, van a ver. Delicioso. El platillo, qué rico. Y ahora, ¿sabes qué es buena época? Como mencionas, para hacer la cerdita de hongos, por los anacates. Ah, esos anacates le dan un sabor y un toque especial a todos. Sí. Hay que aprovecharlos cuando hay. Y que son muy saludables, nos aportan muchas vitaminas y minerales a nuestro organismo. Ya tengo acá que casi reducido a la mitad. Y yo junté todos los hongos aquí. Los anacates, los chitaques, todos van juntos acá. Y algunos los picaste finitos. Algunos finitos y algunos enlazcan. ¿Y eso por qué? Para darle más variedad. Para darle variedad y característica a mi salsa, que no sea tan grande, sino que tenga... Que tenga personalidad. Así es. Ven acá. Ahorita voy a dejar que el sabor de los jugos de mi... Absorban. Que se conviene. El hongos es como una esponja. Así es. Así absorbe. Porque como vemos, los echaste ahí y ya no vemos el líquido. No, no. Ya prácticamente están absorbiendo todo el vino. Comienzan a absorber. Así es. Vamos a hacer que se landen un poco más. Ahora mi carne. Regreso a mi carne. Y lo vamos a dar, bueno, para que tenga un marcado. ¿Y ahí sazonamos también con la sal compuesta o ya no? No, ya no. Ya no, para que quedemos así, porque si no se sobresalamos, no está por el corte. Este paso lo para el corte. En los cortes puede ser con un lomito, puede ser con un pullazo, puede ser con un pollo también asado. Esa salsa le queda rica. Ay, qué rica. Igual con los hongos, pues pueden agregar, en este caso usamos los sitakes, que son unos hongos más oscuros que están agregados en la receta, que a esos tenemos que, anteriormente hay que humedecerlos para que se ablante, así por media hora. Esto es bien importante en la receta. Perfecto, esa no la sabía. No, sí, sí. Los hongos sitakes. Los sitakes, igual, dan un sabor bien característico a las comidas. Es un hongo oriental. Es que no podemos asumir que todos los hongos son iguales. Ah, no, no. Todos tienen características y todos aportan minerales diferentes. Bueno, ahora voy a agregar lo que es mi salsa. Pero ya aquí en este caso lo voy a hacer. Mi mostazadillo. Y voy a seguir integrando. Ahí vamos poco a poco mezclando todos los sabores. Así es, para que se integre en este tiempo de cocción, si se da cuenta el aroma que va saliendo y todo. Todos se van a quedar con hambre. Ay, qué rico. Voy a sazonar un poco. Yo sazono normalmente, sazono dos veces. Uno a la hora que está en el tiempo de evolución y otro cuando ya casi al final, para que como es un mineral, que se vaya haciendo fácilmente. En este punto voy a agregar lo que es mi crema. La crema. Se da cuenta que ya están blandos. A ver, a ver, a ver, voy a agregar mi crema. Está en la cocina con la chef Elisa. Y Elisa, bueno, ya tenemos aquí nuestro ribeye, nuestra carnita, sazono y nuestra salsa que me adelanté a probar y que está 100 puntos. Deliciosísimo. Bueno, ahora vamos a seguir con las papitas, que es un proceso bien rápido. Vamos a agregar nuestra mantequilla. Nuestro aceite, igual siempre es recomendable, siempre aceite de oliva. Vamos a agregar nuestras papitas que ya están previamente cocidas. Salta un poquito el aceite. Las papitas opción, pueden hacer las papitas, pueden ser zanahorias, pueden ser vegetales, como ustedes quieran preparar, acompañar. Voy a agregar, voy a hacer que se tome temperatura. Y voy a agregar mis hierbas finas que les van a dar aroma. Aquí tengo este cilantro picado. Qué delicia. Tomillo. Esto huele espectacular. Y ahora las papitas, como ya están precocidas, no es necesario dejarlas ahí por mucho tiempo, ¿verdad? No, 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 poco tiempo. Es solo para que agarren ahí el saborcito. Nada más el techo. Y voy a sazonar, levemente, no mucho. Igual puede ser papitas salteadas, una papa al horno, un puré de papas, otras cosas con que quieran acompañarse. Aquí ya tengo mis papitas, bajo temperatura. No es necesario que tengan acá. Y de este lado ya tengo mi... Aquí está nuestra carnita, que yo creo que ya está, ¿verdad? Ya está. Porque también no es recomendable cocerla mucho, ¿verdad? Entonces vamos a sacar mi carne. Y vamos a ponerle, aquí tengo ya el plato listo. Yo digo que ya podemos empezar, ¿verdad? A colocar todo en el plato. Qué delicioso. Hagamos un favorito. Y ahora vamos a ponerle... La salsita la pueden poner a un lado o la pueden poner en... Poner mi salsa. Y esta salsa se presta para carnes, mariscos, pollos, los que ustedes gustan acompañar. Qué delicia. Yo le dije a Alicia, ya sé que voy a hacer este fin de semana porque está delicioso y muy fácil también. Vamos a poner acá. Muy práctico. Y vamos a poner nuestras papitas. Ok. Acompañada de delicioso. Perfecto, Alicia. Miren nada más este plato. Sí, qué delicia. Gracias a nuestra chef, Elisa Fernández, que viene del INTECAP. Y claro, ella me estaba contando también todas las deliciosuras y todas las clases que se imparten en el INTECAP. ¿Verdad, Elisa? Porque tienen variedad de clases. Tenemos 177 especialidades. Tenemos gastronomía, carpintería, diseño, textiles. Entonces tenemos variedad para que todos quieran capacitarse. Si no hay una excusa, siempre hay como... Claro. Y en cocina unos cursos muy bonitos. Me estabas contando uno, un curso de asado que me pareció muy interesante. Hay gente que inicia el otro año, pero también otros que inician, así es que llamen al INTECAP a averiguar de esos cursos. Hay cursos de dos meses, un año, la verdad, los fines de semana, así es que usted puede averiguar ahí para ver si hay uno que le interesa y tómenlo porque son excelentes. Vamos entonces a ver nuestro paso a paso. Vamos a colocar el ribeye y vamos a salpimentar. Vamos a preparar el ribeye en término medio o tres cuartos. Pasamos a la salsa de hongos. Lo colocamos en un sartén, ya previamente calentado el aceite de oliva. Vamos a agregar la cebolla y el ajito. Vamos a dejar ahí hasta que empiece a cristalizar. Vamos a agregar el vino blanco. Esperamos a que reduzca. Y vamos a agregar los hongos y saltearlos. Luego agregamos la mostaza de ischón. Vamos a revolverla hasta que se diluya y vamos a agregar la crema y la salsa teriyaki. Vamos a esperar entonces un poquito de hervor. Vamos a agregar sal, pimienta y luego el cilantro. Las papas con especias. Vamos a cocinar las papas en agua hirviendo hasta que ya estén suaves. Las colocamos en un sartén con aceite de oliva y mantequilla a fuego medio. Vamos a agregar un ajo y vamos a freír por un minutito. Y colocamos después ya el sazón en las papitas, todas las hierbas aromáticas, salita y servimos.